Hola vieja gente de YouTube, ¿cómo estáis? Soy Fugetor y hoy estamos aquí en un nuevo tutorial, ¿vale? Vamos a aprender un poquito sobre los invernaderos y cómo sacar mucho provecho de ellos, ¿vale? Os recomiendo el Campo 82 ya que estamos cerca de la tienda, ¿vale? Podemos comprar materiales, a su vez estamos cerca del mercado de agricultores, a su vez también estamos cerca de la carpintería, cerca del molino de grano, ¿vale? Porque igual nos puede hacer falta algunas cosillas, ¿vale? Bien, ¿qué es lo primero que debéis hacer? Pues lo primero que debéis hacer es quitarle el cultivo que tenga encima, ¿vale? Yo aquí como podéis ver teníamos maíz, hemos quitado casi todo el que había en esta esplanada y ahora lo que debemos hacer es algo muy sencillo, ¿vale? Este es un truquito que se lo habréis visto a un montón de gente, yo no soy partidario de él, pero bueno, es una manera sencilla para que los que estéis empezando os podéis sacar dinero a expuertas, ¿vale? Bien, podéis poner invernaderos grandes, ¿vale? De la siguiente manera. Uno ahí, otro aquí, otro aquí, otro aquí, otro aquí, otro aquí, otro aquí, ¿vale? Y el último lo pondremos ahí. Bien, dirijo, pero es que es mucha inversión. Realmente con esta inversión vais a sacar dinero hasta aburriros. También para los que más os guste el tema del arroz, podéis poner dos, ¿vale? Podéis poner uno, a ver, espérate, vamos a hacer primero la otra fase. Bien, aquí vamos a venir ahora a cultivos y vamos a generar en esta zona, ¿vale? Vamos a generar aquí una zona de riego, ¿vale? Que sería por aquí, por aquí y hasta ahí, ¿vale? Bien, perfecto. Esta zona va a ser donde, digamos, recogeremos todo el agua que necesitamos para los invernaderos, ¿vale? Bien, podemos hacerlo más justo, podemos pegarlo más, pero bueno, a mí no me gusta pegarlo tanto, ni, de hecho, ni utilizar el hub, pero como existe, os lo enseño. Bien, por otro lado también pondremos invernaderos del tipo, de este tipo, ¿vale? Que son los que tienen las setas, que también son caros y haremos la misma jugada, ¿vale? Pondremos por aquí, pondremos por aquí. Esto vamos a poner bastante menos porque no son tan productivos o no nos interesa tanto su producción, pero sí que es verdad que depende de los meses se vende bastante bien. Bien, ahora ¿qué vamos a hacer? Vamos a poner también algunos de los del arroz. ¿Por qué? Porque el arroz es muy caro también. Nos vale 3.000 y nos da mucho dinero, ¿vale? Vamos a ver ahora la tabla de precios del dinero, cómo nos afecta, ¿vale? Si venimos... Venimos por aquí, venimos al apartado de precios, ¿vale? Encontraremos que los champiñones ostras se venden en mejor precio. Esto realmente a nosotros no nos va a interesar mucho porque lo vamos a vender en automático. El mejor precio sería en febrero a 2.900. Por otro lado, cebolletas no se venden nada bien. También la col china no tiene un gran precio. Los enokis tampoco tienen un gran precio, por eso nos vamos a quedar con los champiñones ostras, ¿vale? Producción 100%. Fresas tampoco, guindillas tampoco. A ver... Lechugas es lo más rentable, al igual que también pasaría con los champiñones enoki. Como veis, su máximo son 3.357, pero no vamos a tirar a por el máximo. Vamos a ir vendiendo según produzcamos. Por otro lado, tendríamos por aquí, que lo he visto también, los plantones de arroz, que esto sí, esto sí da muchísimo dinero. Da más dinero incluso que los propios invernaderos normales. La gente lo único que hace es que está como muy centrada en este tipo de invernadero y para mí el mejor invernadero es el de arroz, ¿vale? Pero bueno, ya sabéis, gustos, colores. Ahora, lo único que vamos a hacer va a ser venir a nuestra zona de producciones, vamos a indicarle que queremos activar las lechugas y, ojo, no queremos almacenar sino vender, ¿vale? Y vamos a hacer en todos lo mismo. Activamos, vender, activamos, vender, activamos, vender, activamos, vender, activamos, vender, activamos, vender, activamos, vender. Y los invernaderos de Z, lo mismo, la ostra la activamos. Perdón, le he dado lo que no era, perdón. Enter, vender, vender, vender y igual aquí, ¿vale? Activamos, vendemos, activamos, vendemos, activamos, vendemos. Todos ahora mismo estarían puestos en automático, ¿vale? Simplemente producen y venden, producen y venden, producen y venden. Esa sería, al día de hoy, nuestra opción o nuestra rentabilidad. Compraremos un camión, porque lo necesitaremos. Y también necesitaremos una cisterna grande de aguas, ¿vale? Eso ya sabéis que lo tenemos en barriles, calizas, la MKS. Esta es la compra ideal, ¿vale? Por 240.000 euros tendríamos montado el set que nos va a dar, nos alimentará todos los invernaderos, ¿vale? Recordad que podéis buscar esplanadas más grandes, que podéis hacerlo de mil maneras más. De hecho, en la descripción os dejaré para que podáis bajar nuestros invernaderos, ¿vale? Que no están rotos. Y ahí tendréis que echarle abono y estiércol, ¿vale? Cualquiera de las dos para poder producir de una manera más real, ¿vale? Os lo dejaré por la descripción para que podáis bajaros el mod. Bien, ¿qué vamos a hacer ahora? Vamos a llegar a nuestra zona de producción, ¿vale? Por eso la hemos comprado bastante cerquita, como podéis ver. Y ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a meter nuestro camión en la zona de aguas, ¿vale? Y vamos a hacer lo siguiente. Vamos a venir aquí, vamos a activar la bomba, vamos a decir que lo inunde. Y ahora entramos en nuestro camión. Y automáticamente le damos a que comience, ¿vale? Veis que ya nos sale la opción de verter el agua. Eso es porque ya ha detectado uno de los invernaderos. Y ahora simplemente lo que tenemos que hacer es, como veis, rellenar los invernaderos automáticamente. Lo vamos a ver. Este invernadero se está llenando con agua. Para mí es una manera muy rota de hacer dinero, pero lo está utilizando la gente. Este es una manera que debéis de saber que no es la mejor, pero bueno. Con lo cual yo la enseño y luego ya vosotros la usáis acorde a como vosotros queráis usarla, ¿vale? Si os apetece jugarlo de esa manera, adelante. Es una manera muy lícita de hacerlo. A mí me gusta más, pues eso, empezar con el dinerito bastante más justo y empezar a hacer todo el tema de los invernaderos. Por eso yo he generado unos en los que necesitamos echarle diferentes tipos. Abono, estiércol, estamos también ya procesando el tema de la tierra, ¿vale? Así que de esa manera será un poquito menos rentable, pero es verdad que le dará un poquito más de juego. Porque actualmente yo creo que esta manera es la más rota de hacer dinero en el juego junto a las señales, ¿vale? Así que vamos a llenar por aquí algunos más, vamos a pasar el tiempo y yo me quedo aquí llenándolos mientras vosotros lo vais a ver en un salto, ¿vale? Bien, una vez que hemos llenado ya todos los invernaderos, lo siguiente que vamos a hacer va a ser vaciar el campo de arroz nuevamente de agua. ¿Por qué? Porque esto solo funciona cuando el depósito, la manguera, está echando agua dentro del propio recinto, ¿vale? Como podéis ver, aquí ya empieza a haber bastante cantidad de agua, con lo cual vamos a parar la bomba y le vamos a indicar que vacíe el agua, ¿vale? Ahora ya nos va a sacar todo el agua de aquí. Diferencia significativa entre unos invernaderos y otros, los que serían estos de las setas, estos tienen una capacidad de 7.000, ¿vale? Estos del arroz tienen una capacidad de 2.000 y estos tienen una capacidad de 30.000. ¿Qué sucede? Claro, que la gente ve muchísimo, vamos, de 40.000. La gente ve mucho más rentable poner estos grandes que poner estos, pero en tema económico realmente los que más rentan serían los del arroz. Es verdad que tienes que estar bastante más pendiente de ellos, pero sí que podemos sacar más beneficio de los del arroz, ¿vale? ¿Qué vamos a hacer ahora? Vamos a pasar el tiempo, vamos a pasar un par de horas y vamos a ver cuánto dinero generamos, ¿vale? Vamos a dejarlo por aquí y lo vemos ahora. Bien, hemos pasado unas 4 horas, ¿vale? Hemos pasado 4 horitas en las que hemos ido poniendo diferente tiempo y vamos a ver lo que hemos generado. En esas 4 horas hemos generado unos 20.000 euros, ¿vale? Es verdad que los costes son bastante elevados porque han sido 86.000 euros de la tierra, 454.000 de la construcción y 240.000 del camión. Pero sí que es verdad que podemos ver que aquí seguimos operando y tenemos todavía 28.000 litros, ¿vale? En cambio en estos ya tendríamos que empezar a hacer el pase, ¿vale? Bueno, esta está rellenando a esta de aquí atrás, pero en estas otras todavía no haría falta pasarles, pero seguramente en las del arroz sí que tendríamos que venir. Ah, bueno, no, mira, en estas todavía no, lo han cambiado, ¿vale? Estas gastaban mucho más agua antes, ¿vale? Pero bueno, como podéis ver aquí nos va dando cada 500 y bueno, van vendiendo en cuanto va saliendo algo de arroz se vende, se vende y esto sería para mí la manera más rentable de hacer dinero en farming sin hacer muchas trampas, ¿vale? Simplemente utilizando lo que sería el campo de arroz y poniendo invernaderos a un lado y a otro, pero es verdad que para eso también existe algún que otro mod ya que tenemos de invernaderos en el cual podríamos automáticamente, creo que se le puede añadir el agua, ¿vale? Os lo dejo por aquí a ver si lo veo, si lo veo lo dejo también en la descripción, ¿vale? Recordad también que cambiaron que, si no recuerdo mal, la bomba que podemos construir aquí, ¿vale? La que tenemos en contenedores, esta bomba de agua ya no te cobra por sacar el agua, ¿vale? Así que también sería otra manera de optimizar el espacio y no tener que hacer una hilera tan grande, pero eso ya, gustos, colores y gente. Así que vamos a ver por aquí cómo va nuestra granjita y nada, nos vemos en el siguiente, mi gente. Recordad dejar vuestro like, vuestro comentario, decidme más maneras o más truquitos que vosotros sabéis para sacar dinero y nos vemos en el siguiente, ¿vale? Adiós.